Una cámara de videovigilancia en una tienda de computación grabó. Esto es el momento en el que una pareja de rateros se apoderan de una laptop. El hombre la esconde bajo su playera y después se tapa con lo que se supone es un bebé que iban cargando. Observe bien esta pareja. El hombre y la mujer quienes llevan a un bebé en brazos robaron en cuestión de segundos una laptop de una tienda de tecnología en la Plaza de las Flores, en Pinotepa Nacional, Oaxaca. En este video que circula en redes sociales se aprecia el modus operandi de esta pareja de ladrones quienes impunemente robaron esta computadora portátil. Los hechos se registraron a las 17.58 horas del 30 de julio. El hombre quien viste playera blanca, pantalón gris, va acompañado de una mujer quien viste blusa color salmón y pantalón negro. Además lleva en brazos un bebé cubierto con una manta blanca. Ambos simulan observar los artículos electrónicos en los anaqueles. Mientras tanto la mujer voltea y señala al sujeto la laptop. El hombre observa rápidamente para ver que nadie se percate del robo y sin pensarlo la toma del exhibidor. La cierra. Ambos intercambian palabras y de inmediato la guarda entre su ropa. Astutamente la ladrona le pasa al bebé a los brazos para que con la sábana cubra el equipo y puedan huir del lugar sin ser descubiertos. Esta pareja de ladrones salió de la tienda sin que los guardias de seguridad ni los trabajadores del establecimiento se percataran del delito. No obstante, ya se presentó la denuncia correspondiente para dar con el paradero de estos delincuentes organizados. Reporto para las noticias NMAS, Maribel Espinosa.